bienvenidos a la asignatura de mecánica de materiales 2 esta asignatura estudia las cargas internas combinadas carga axial carga de torsión carga de flexión y carga de corte estas cargas en este caso son combinadas con la finalidad de analizar sus esfuerzos y deformaciones totales para que para poder transformarlos y utilizarlos en las diversas aplicaciones de la ingeniería tal es el caso en el criterio de fallas en el diseño de recipientes de alta presión de pared delgada así como también en el cálculo de deformaciones a través de las galgas extensiométricas bueno esta también estudia el cálculo de diseño de deflexión en vigas es decir para dos razones primero para especificar el diseño calculando su valor máximo de la deflexión y segundo para estudiar las vigas hiperestáticas calculando las variables excedentes con respecto a las ecuaciones de equilibrio finalmente esta asignatura se encarga del estudio básicamente en este caso estamos hablando de la estabilidad de las diferentes tipos de estructuras obviamente enfocados en las columnas estructurales aplicaciones de esta asignatura en realidad tiene diversas aplicaciones una de ellas viene a ser la aplicación por ejemplo en el diseño de columnas ergonómicas ajustables en este caso a diferentes aplicaciones industriales y también aplicables para usos domésticos otra de las grandes aplicaciones de esta asignatura viene a ser en el análisis de la resolución del cálculo matemático en las estructuras por ejemplo para poder calcular la deflexión de vigas usamos diversos modelos matemáticos así como también llamados métodos para calcular la deflexión máxima aplicaciones futuras dentro de las aplicaciones futuras por ejemplo tenemos el sabías que en la actualidad los ingenieros utilizan diseños computacionales para imitar en este caso la selección natural de la estructura interna del ala de un avión bueno esto esta selección lo realizan en este caso usando técnicas diseño computacionales para que obviamente sean más naturales y sean parecidos por ejemplo a los huesos de las aves bueno este diseño computacional lo estudia el ingeniero aeroespacial de la universidad imperial de londres quien ha comentado en una revista que estas estructuras orgánicas son firmes como las estructuras actuales es decir por ejemplo más livianos teniendo en cuenta que el peso de estas estructuras está entre 200 y 500 kilogramos comparados con los de la actualidad que tienen un peso aproximado de 43 mil kilogramos este diseño computacional para la estructura del ala de un avión proporciona por ejemplo ahorrar entre 40 y 200 toneladas de combustible por año muy bien soy el docente nilton javier arzapalo marcelo ingeniero mecánico de profesión magister en ingeniería mecánica con mención en diseño de tecnologías apropiadas durante mi vida profesional me he desempeñado como trazador de planos en la construcción del segundo horno cemento andino tarma y como docente universitario he dictado cursos transversales y también formativas durante 14 años he participado en la última acreditación de la escuela profesional mecatrónica y para mantenerme actualizado en la ingeniería pertenezco a las membresías ASME y la IEEE así como también al colegio de ingenieros del Perú espero tener la oportunidad de conocerte y acompañarte en esta aventura del aprender bienvenidos y y y y Gracias por ver el video.